El presidente municipal de Santiago y Staltepec, Óscar Toral Ríos, fue herido tras sufrir un atentado frente al Palacio Municipal. Se reporta que su escolta falleció en el ataque. La Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca presentó las bases para participar en el concurso Diosa Centioto 2017, que se realizará este 14 de junio. Aún con la lluvia, pobladores de Sachila marcharon de su comunidad al Zócalo para exigir al gobierno de Oaxaca solucionar los conflictos con miembros del Frente Popular 14 de junio. Vecinos de Riberas de la Toyac denunciaron que con la llegada de las lluvias, sus calles se han convertido en un lodazal, lo que ha incrementado el número de accidentes en la zona. Falles de energía eléctrica, encharcamientos e inundaciones son las principales afectaciones. Este registran con la llegada de lluvias en la capital oaxaqueña, lamentó la ciudadanía. ¡Gracias!